Bueno, estamos cerca de fulminar la segunda semana de octubre, faltan solo 4 días y por ahora pues todo va según lo previsto, ¿no? Después del segundo mejor septiembre de toda la historia en BTC, lo normal era tener una primera parte de octubre algo negativa y la estamos teniendo, pero por tiempo y precio todo apunta a nuevas caídas que deberían producirse en el corto plazo. Al final, pues es algo que ya comenté por este canal hace justo una semana cuando esperaba un rebote para una nueva pata bajista, el rebote lo tuvimos a finales de la pasada semana y la nueva pata bajista la estamos viendo ahora. Pero si eres novato, olvídate del corto plazo y pon tu mirada firme en 2025, que es ahí donde podríamos estar viendo una zona de distribución de grado mayor en BTC. Habrá FOMO, sí, FTX devolverá mucho dinero a sus afectados, aproximadamente unos 16.000 millones de dólares, el mercado justificará las subidas con este tipo de noticias que probablemente serán recurrentes y cuando no nos queramos dar cuenta, pues ya la llevaremos dentro, ¿no? Es que siempre pasa lo mismo. Eso sí, lo iremos comentando por aquí, vídeo tras vídeo, así que suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Lo importante es que el ruido del corto plazo no nos haga perder la perspectiva general de este ciclo de Bitcoin y criptomonedas porque estamos en un punto muy, muy dulce, a mi modo de ver, que puede pasar de todo, ¿no? Porque aquí, importante que nadie tiene una bola de cristal. Y ahora vuelvo a hacer la misma pregunta que hice cuando estábamos en niveles de precio de los 53.000 dólares hace aproximadamente un mes. A pesar de que pienso que pueden faltar caídas adicionales, esta pregunta es importante siempre tenerla sobre la mesa. ¿Cuál pensáis que es el movimiento de mayor dolor que podría generar el mercado ahora mismo? Después de la carnicería que llevamos los últimos ocho meses, yo creo que amagar con una nueva oportunidad de retroceso a los 50K, pero no, es decir, un casi pero no, y poco a poco ir ganando altura hasta que todo salga por los aires, creo que es un escenario de dolor importante. Claro que para ese momento alcista, si finalmente llega, estaremos ya en una onda 5 de grado mayor. Y ya no tiene mucho sentido comprar criptomonedas para el largo plazo. Probablemente pasen varios años hasta tener una oportunidad como la que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y que por cierto estuvimos hablando de esto en el último vídeo, que te dejo por aquí arriba y te recomiendo que veas porque hablamos de la dominancia, de los ciclos, del halving, de indicadores de altseason, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerda, nunca me pondré en contacto contigo, ni por Telegram, ni por comentarios de YouTube, ni por Instagram, ni por ninguna red social. Ten cuidado con los suplantadores de identidad y aplica el sentido común. ¿Tú crees que yo, por ejemplo, pondría en juego toda mi carrera como creador de contenido por estafar a mi propia comunidad, la que vengo intentando cuidar a lo largo de los últimos tres años? No, 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 y evidentemente no. El único servicio de pago que tengo a día de hoy es CIC y las puertas están cerradas hasta 2025. Ahora sí, vamos para allá. Bueno, 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 pues ¿cómo pasa el tiempo de rápido, amigo? ¿Qué cojones es esto? O sea, ya mismo nos estamos comiendo los turrones. Daos cuenta que hace justamente un año, por estas fechas, se filtró aquella noticia de Cointelegraph que decía que los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street se iban a aprobar de manera inmediata. Y bueno, pocas semanas antes, Larry Fink, el CEO de BlackRock, estaba de plató en plató de televisión comentando lo bueno, bonito y barato que era Bitcoin, ¿verdad? También pocas semanas después de la filtración de Cointelegraph salió Matrixport a desmentir esa filtración, no se iban a aprobar y bueno, de repente se aprobaron, el movimiento alcista de Bitcoin de los 25 a los 74 fue historia, llega el halving y ahora mismo, ¿qué tenemos en el horizonte? Pues lo que tenemos es el ciclo ya en una etapa bastante avanzada. Daos cuenta que llevamos un 11.87% de este ciclo pos-halving de Bitcoin. Y esta gráfica nos ayuda a entender en qué punto se encontraba Bitcoin en los dos o tres ciclos anteriores, pero el primero era un ciclo muy, era poco maduro, yo prácticamente no lo tengo en cuenta, pero sí los dos anteriores, cuando Bitcoin desde su día del halving, desde su día del halving, desde su día del halving llevaba un 11.87% de ese ciclo, que es justamente lo que lleva ahora mismo, ¿no? Entonces digamos que ahora mismo, pero en el ciclo anterior, fijaos que Bitcoin ya estaba en plena senda alcista hacia el ataque de sus máximos históricos. Y aquí podemos decir, hostia, me chirría un poquito, porque claro, Bitcoin realmente aún no ha roto al alza cuando en el ciclo anterior sí que ya a estas alturas de ciclo lo había hecho. Pero tenemos que entender que también hemos visto máximos históricos, que son estos puntitos de color negro por aquí, ¿vale? Estos son los máximos históricos de Bitcoin. Hemos visto máximos históricos por primera vez antes del halving, por lo tanto es normal que el activo esté haciendo el tonto por zona de máximos más tiempo. Entonces fijaos que en el ciclo anterior, cuando ya llevamos un 11.87%, Bitcoin estaba en plena senda alcista. Y si nos vamos a ver el ciclo del año 2016, pues fijaos que también estábamos a las puertas de un movimiento parabólico, pero todavía no habíamos tocado máximos históricos. Lo haríamos más adelante con ese puntito de color negro que veis ahí. Tocaríamos máximos históricos, ¡pum! Nos meteríamos para abajo, que es un poco lo que estamos haciendo ahora desde los máximos que vimos en febrero-marzo de este año, para luego un movimiento alcista que ya sí que puso a Bitcoin en su vida libre y tal y como estudiamos en el último vídeo, en dos semanas después de este movimiento de su vida libre, la dominancia del mercado de las criptomonedas pivotó a favor de las altcoins a favor de una altseason, cosa que podría suceder ahora también, pero yo pienso que lo hará cuando Bitcoin consolide un par de cierres semanales por encima de máximos históricos. Ahora, os quiero explicar algo que probablemente no os lo explique nadie de este ecosistema o muy poca gente, porque estamos viendo como las ballenas que tienen unas tenencias de Bitcoin, de 100 a 1000 Bitcoins, han tenido una acumulación muy potente los últimos tres días de unos 80.000 BTCs, ¿vale? Pero sin embargo, como buen curioso, yo me he ido a ver también las ballenas de 1000 a 10.000 Bitcoins y han tenido una distribución muy, muy potente. Entonces, aquí hay una controversia importante y a veces se pierde el foco de lo principal. Es que en muchas ocasiones se realizan compras y luego se distribuyen en billeteras de 100 a 1000 Bitcoins. Yo puedo realizar una compra de 1500, 1800, 2000, 5000 Bitcoins y luego mi empresa custodio, como puede ser en este caso Coinbase, dividir esas cantidades en billeteras frías más pequeñas para aumentar la seguridad de esa compra. Y es precisamente lo que pienso que está pasando, que se realizaron compras por parte de las ballenas de 1000 a 10.000 Bitcoins y luego sacaron de estas billeteras las tenencias para pasarlas a billeteras más pequeñas para diversificar el riesgo, ¿vale? Esto simplemente a cultura general que lo tengáis en cuenta también. Ahora, fijaos esta gráfica que es muy interesante porque nos habla de cuando el ratio de profit y pérdidas por parte del operador de corto plazo es un ratio de profit alto, por lo tanto, cuidadito, cuidadito, cuando tenemos esta línea de color azul por encima de la roja. Fijaos, esto nos marcó zona de máximos, nos marcó zona de máximos, nos marcó zona de máximos relativos, zona de máximos, nos marcó zona de máximos y en este caso, pues fijaos que hemos tenido varios excesos a la alza porque esto no va a ser siempre algo super fiable, ¿vale? Va a depender un poquito del momento de mercado. También daos cuenta que por la parte baja nos ha ido marcando zona de mínimos relativos importantes antes de rebotes notables, ¿vale? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta todo esto porque ahora mismo, fijaos en qué punto nos encontramos, no estamos en un ratio de pérdidas importante por parte de todos los que compraron en los últimos 155 días, por lo tanto, lo que esto nos indica es que podríamos tener caídas adicionales o una lateralización más importante hasta que esta línea de color azul testease la línea de color verde y a partir de ahí sí, tirar para arriba, que yo ya os digo que por tal y como va la estructura, probablemente estaríamos hablando de un Bitcoin en niveles en torno a los 55-58 mil dólares, pero todo esto lo iremos hablando sobre la marcha. Algo que tampoco me gusta para dar por concluidas ya las caídas del corto plazo, aunque ya de sobras la gráfica de la tasa de financiación en el mercado de los futuros ha marcado tasa negativa, por lo tanto, digamos que este es el trigger, el gatillo para interpretar que los futuros han capitulado, que ya son bajistas, por lo tanto, ya podría el activo subir perfectamente, pero sí que es cierto que fijaos que en los últimos días que hemos tenido estos movimientos de caída, la tasa se ha tornado positiva y esta última subida la tasa también era positiva, por lo tanto, lo que está interpretando el mercado es que hay que comprar y hay que comprar y quizá, no digo que probablemente sí, porque bueno, ya hemos tenido esa limpieza y esa capitulación hace no tanto, pero esto es algo que me indica que quizá podría faltar alguna caída adicional que llevase la tasa al negativo para luego, en el siguiente movimiento de rebote, que tuviéramos la tasa en negativo. ¿Qué nos indicaría esto? Que en ese movimiento de rebote, el mercado de derivados lo está interpretando como una muy buena oportunidad para vender y eso significaría que los cortos están pagando una prima elevada a todos los que se posicionan en largo, ¿vale? Digamos que el mercado de futuros capitula. Es algo que no tenemos ahora y que le haremos seguimiento también los siguientes días, pero no podemos olvidar que a día de hoy todavía seguimos con un sentimiento de capitulación por parte del operador de corto plazo que lleva a un castigo muy, muy importante. De hecho, desde aproximadamente el mediados del mes de junio ha estado en capitulación con tantas y tantas de las sacudidas que hemos visto. Por eso, antes os he comentado en la introducción de este vídeo cuál puede ser el escenario de mayor dolor que genere el mercado a lo largo de las siguientes semanas. Yo he dicho, si es que ya esto, amigos, es que vamos a ver. Las piernas están partidas. ¡Que somos cuatro gatos aquí! Que a veces, ¿no? Somos cuatro gatos aquí. Lo que pasa es que como somos cuatro gatos, que somos unos frikis acabados, que estamos muy focos en este ecosistema, nos da la sensación que hay mucha gente metida, pero realmente somos cuatro gatos. No hay nadie mirando las altcoins. Solamente tenéis que ir a ver las gráficas a nivel semanal de la mayoría de las altcoins y veréis que están en suelos de largo plazo. Cuando el retail esté, ¿qué pensáis que van a hacer esas gráficas? Probablemente generen impulsos notables, ¿no? Por lo tanto, si ahora mismo estamos en suelos y estamos en capitulación, ¿cuál es el escenario de mayor dolor que puede generar el mercado? Pueden caer más, por supuesto. Aquí puede pasar de todo, que son los mercados financieros. El bullrun no está asegurado, ¿eh? Yo siempre hablo de escenarios de altas probabilidades. Y os digo que después de la carnicería de los últimos ocho meses, el escenario de mayor dolor, porque aquí se ha capitulado, aquí se ha vendido en pérdidas, aquí hay una etapa de desesperación brutal, aquí no se han tomado profits. Por lo tanto, todas estas malas gestiones, ahora sería ideal una nueva caída para decir, uff, menos mal, vendí aquí, vendí aquí y vendí aquí, pero ahora el mercado me da una nueva oportunidad de reincorporarme aquí. Qué bien que hice vendiendo en pánico, porque ahora el mercado... No, no, yo por lo menos no creo que sea el escenario de mayor probabilidad. Entonces, lo que pienso es que podríamos tener alguna caída adicional, que el mercado espere al activo en zonas bajas, y que a partir de aquí se dé la vuelta y deja a todo el mundo, hostia, otra vez, otra vez no, ¿no? Pues bueno, cuidadito. Y por otro lado, también la señal de riesgo, que sabéis que es un indicador que nos ha marcado zonas de suelos de manera muy precisa. Todo esto lo he ido comentando por este canal, todo esto lo he ido comentando por este canal, dimos con la zona de suelos, dimos con la zona de suelos, y este indicador ahora mismo, como podéis observar, está totalmente plano. Por lo tanto, digamos que el recorrido a la baja es vía libre, podríamos decir, porque no hay ninguna alteración a la alza que nos haga indicar que hay un alto riesgo de incorporarnos al mercado, aunque como estáis viendo, en muchas ocasiones no necesariamente tiene que este indicador irse al punto 90 para tener unos rebotes importantes, ¿vale? Pero como sé que hay muchos de vosotros que le hacéis seguimiento a este indicador, os lo traigo hoy para que tengáis constancia de cuál es su estado actual. Y pasando a la sección de análisis técnico, yo creo que es buen momento para hacer un recap de todos los análisis que hemos llevado en CIC, porque no son pocos, cada día hacemos uno. Y para que os hagáis una idea, porque hay mucha gente que dice, no, el mercado está manipulado, ningún análisis técnico sirve. Claro que sí, lo que pasa es que tienes que cambiar tu mentalidad, en lugar de análisis absolutos y totalitarios de esto tiene o esto debe pasar a otro tipo de pensamientos de este escenario, es el más probable que suceda. Si a medida que se va desarrollando el escenario, voy viendo cosas que no me van gustando, voy a pivotar al escenario de mayor probabilidad. Y siempre voy a tener conteos alternativos. Hasta que no entres en ese punto, vas a estar constantemente perdiendo dinero, buscando tener la razón. Y no hay que tener la razón, amigos. No hay que tener la razón. De hecho, daos cuenta. Uno de los primeros análisis que hice en CIC fue cuando estábamos en estos nivelitos de precio de aquí, que Bitcoin estaba por estas zonas. Esperaba un movimiento de caída adicional para impulsar el activo hacia estos niveles de aquí, el cual para mí era zona de cortos. Pero luego, viendo que la estructura que nos estaba dejando era una estructura claramente correctiva al movimiento de impulso anterior, aquí, en este punto de aquí, fijaos que yo ya cambié mi perspectiva, en lugar de buscar movimiento a la baja, a especular que podría venir otro alza, como estáis viendo aquí, otro alza hacia estos niveles de precio, rompiendo el máximo anterior. Y es precisamente lo que pasó con este movimiento alcista, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues ya estaba especulando con que podíamos tener este tipo de estructuras, una limpieza para un retroceso. Pero ese retroceso tenía que tener ciertas ondas. Uy, que me estoy colando, John, te estoy quitando el contenido. Y en este caso, pues daos cuenta, amigos, que, por ejemplo, creo que era este tipo de escenarios, efectivamente. Fijaos, aquí yo lo que especulaba cuando estábamos por estos niveles de aquí, especulaba con una caída que llegó, llegó a las zonas, pero no llegó con ese movimiento que yo esperaba. Y todo esto tiene una explicación lógica. Todo esto tiene una explicación lógica. Es un nuevo lenguaje que si quieres aprender, pues evidentemente tienes que formarte, ¿no? No esperes ver ese tipo de contenido por YouTube porque normalmente no se da. Es un tipo de contenido que va más ligado al perfil de inversor que al perfil de creador de contenido, pero a la gente le cuesta mucho separar eso, ¿no? Y desde estas zonas yo esperaba un movimiento de impulso en un zigzagueo al alza, que lo hemos tenido aquí, fijaos, zigzagueo al alza, para tener un movimiento de caída hacia ciertas zonas. Entonces, bueno, todo esto sigue y sigue y sigue y ahora hay un punto objetivo para este movimiento de caída que veremos si llega o no llega, ¿vale? Pero ahora estoy haciendo publicidad de C y C simplemente para... Las plazas están cerradas, ¿eh? Nadie puede entrar hasta 2025. Simplemente lo digo para que veáis que el análisis técnico funciona siempre y cuando tienes la mente abierta y eres humilde, eres un tío humilde. Dices, oye, pues puedo acertar, puedo fallar, no pasa nada. Voy a intentar en el cómputo global de operaciones positivas y negativas salir ganando, pero no de hoy para la semana que viene, sino de hoy para el año que viene. Cuando entras en ese juego probabilístico, estás en otro nivel. Lo digo así, estás en otro nivel, ¿vale? Así que vamos con Bitcoin porque, que de hecho todo esto también tiene unos tiempos de FIBO que deberíamos ver este movimiento para finales de esta semana. Es decir, todo esto está explicado y bueno, tal y como estuvimos hablando en el último vídeo, pues lo que esperaba precisamente era eso, ¿no? Ver este movimiento de impulso y una caída que pienso que podría profundizar más y tal y como sucedió por esta zona de mínimos, que la gente decía hostia, que acojone tío, esto se va a los 40k, vendo, 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 pum, y se fue para arriba o tal y como sucedió aquí. No, no, espérate que entramos ya mismo en el tercer trimestre, esto sí que se va para abajo, esto sí que se, pum, para arriba, para arriba y para arriba y para arriba. Pienso que estamos en una zona que falta una caída adicional, hasta ciertas cotas que veremos porque es que ahora mismo no podemos saber exactamente ese punto porque necesitamos más estructura, aunque bueno, podemos establecer ciertas zonas que probablemente sean por estos nivelitos de aquí y a partir de aquí deberíamos ver un movimiento de rebote, ¿vale? Entonces, la estructura que se está generando de grado mayor bajo mi punto de vista está prácticamente finalizada y os voy a generar aquí dos escenarios alternativos, ¿vale? El primero sería que con este movimiento de caída haya finalizado ya este movimiento de W, X, Y, son términos complejos, pero bueno, al final es una corrección compleja, es lo que cabe esperar en onda 4 y ¿por qué en una onda 4? Bueno, pues porque esto es una onda 4 si no te vas a semanal y lo ves, aquí no hace falta, ya ves 1, 2, 3, 4, 5, ves ese movimiento en plana, ves aquí otro movimiento alcista, claramente un movimiento impulsivo más grande que el de onda 1, cumple todos los parámetros para ser una onda 3, aquí empezamos un movimiento lateral que consume tiempo, que no es una corrección muy profunda y que prácticamente no llega a testear la corrección del 38.2, fijaos, no llega a testear prácticamente la corrección del 38.2 de la onda 3, es que tiene todos los números de ser una onda 4 y después de ser una onda 4, de ver una onda 4, ¿qué viene en la gráfica? Un movimiento de onda 5, ¿tiene sentido comprar en una onda 5? No, el tema es que Bitcoin se está adelantando a movimientos de las altcoins, hay muchas altcoins que están en una onda 4, otras que están en una onda 2, como por ejemplo puede ser Carrano, como por ejemplo puede ser AVAX, entonces hay activos que están en zonas muy, muy interesantes bajo mi punto de vista sin ser consejo de inversión. Entonces ahora, en lugar de mirar para arriba, vamos a ver qué estructura se está generando aquí para saber hasta qué arriba podemos ir, ¿vale? Fijaos, aquí os he comentado que tenemos este patrón de NWXY, ¿vale? Esto va hasta... ahí está. Podríamos haber finalizado ya realmente esta corrección con esta última capitulación del 5 de agosto en niveles de los 49.000 dólares, podríamos. Y este escenario podría ser una onda 1 o una onda 3 del siguiente movimiento alcista. ¿Cómo puede ser una onda 1? Bueno, pues si aquí tenemos una diagonal inicial, ¿vale? Faltaría este movimiento de diagonal inicial para una corrección de onda 2 antes del impulso de onda 3. ¿Cómo podría ser esto una onda 3? Aquí teniendo un movimiento de onda 1, aunque este movimiento es más correctivo que impulsivo, pero bueno, quién sabe, lo veremos a toro pasado. Aquí podríamos tener un movimiento de onda 1, esto sería la 2, y ahora faltarían por ver 5 ondas de la 3, la cual esta podría ser la primera, 1, 2, 3 para 3. Es decir, podríamos estar cerca también de un movimiento muy explosivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Realmente a día de hoy necesitamos más confirmaciones. Si rompemos toda esta zona de los 70.000 y vemos un momento alcista, pues evidentemente ya hemos entrado en bull market, ¿no? Y habrá gente que diga, hostia, pero es que eso es muy tarde, te digo, tío. Pero si es que ya estamos en un punto muy avanzado de la corrección. La faena ya tiene que estar hecha a nivel del mercado spot. Tú puedes estar buscando puntos de trades de ciclo. Tú puedes estar buscando zonas para acumular más proyectos, pero niveles muy, muy interesantes porque ya estás expuesto al mercado y puedes asumir el riesgo que cripto se vaya para arriba sin realizar esas compras. Pero lo que no puedes hacer es, hostia, no, yo vendí acojonado. Bueno, sí, claro que lo puedes hacer, cada uno puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Pero el tema está, hostia, vendí en pérdidas y ahora me voy a esperar hasta el último dólar. Pues ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? Te puede pasar que el mercado tire para arriba y que no te dé oportunidad de reengancharte. Entonces, todo es un punto de equilibrio que al final se basa en el sentido común, ¿vale? En base a tu experiencia, en base a todo absolutamente. Entonces, bueno, aquí ya lo iremos viendo según estos dos escenarios, pero bajo mi punto de vista todos apuntan para arriba. Y habrá gente que diga, no, pues también tienes que contemplar un escenario bajista. Digo, vale, sí, puede ser. Cuando venga el movimiento bajista lo tendré en cuenta. Porque es que ahora mismo, si yo lo miro en gráfica mensual, que es de donde hay, que empezar a analizar. Aquí no veo 1, 2, 3, 4, 5. No veo 1, 2, 3, 4, 5 para caer. Es que no tiene ningún sentido este movimiento donde así, ¿me entendéis, no? Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya lo iremos viendo. Pero por ahora, caídas adicionales y a verlas venir, amigos, porque se podrían generar zonas interesantes de compra. Algo importante también que es el VIX. Si yo solapo el VIX con Bitcoin, me doy cuenta que en el movimiento correctivo del 5 de agosto, tuve un spike en el VIX. En el movimiento, mejor dicho, en los mínimos del 5 de agosto, el VIX tenía un pico importante. En los movimientos de el 6 de septiembre, el VIX tenía un pico importante. Y ahora estamos ya en niveles del VIX en los que vimos en Bitcoin los mínimos a inicios de septiembre. Por tanto, podríamos tener caídas adicionales en Bitcoin con un nuevo pico en el VIX y que nos vuelva a generar ese mínimo relativo, tal y como sucedió en septiembre, en agosto y también por estos niveles de aquí en el mes de abril. Ahora, si nos vamos a ver a Ethereum, que es uno de los activos que todo el mundo, yo creo que ya está tremendamente desesperado. ¿Por qué? Porque va a caer más. Probablemente Ethereum retroceda un poquito más. Podríamos verlo en niveles en torno a los 2.200 o incluso perdiendo esos niveles y metiéndose en zonas en torno a los 2.100. Cabe la posibilidad de que eso suceda. Pero evidentemente, tal y como he dicho antes, al final, si estás esperando el último céntimo, lo ideal es estar ya expuesto a mercado en base a tu percepción de largo plazo. Si yo pienso que viene un mercado alcista de largo plazo, pues ¿por qué voy a estar todo fuera esperando el mejor punto de compra para comprar? Oye, DCA, chill, tranquilo, largo plazo y no te estreses tanto por lo que pase en el corto plazo porque al final te la acaban dando. De hecho, si nos pasamos a la gráfica semanal, ya os comenté que después de este tipo de caídas, después de este tipo de caídas, después de este tipo de caídas, normalmente estábamos entre unos 60-65 días por estas zonas bajas. De hecho, fijaos que después de esta vela, Ethereum hasta repuntar estuvo 56 días. Después de la vela del 5 de agosto hasta repuntar estuvo 70 días. Después de esta gran vela, llevamos ya 63 días, ¿no? Más o menos, desde esta zona de mínimos, 63 días. Por lo tanto, estamos probablemente a una o dos semanas de ver unos mínimos antes de un rebote que podría iniciar con él una onda de grado mayor. Ahora, ¿esta onda va a ser 100%? Evidentemente que no, ¿vale? Pero por patrones, por fractales, en este caso, es lo que cabe esperar y me cuadra bastante bien con esa percepción que tengo del mercado cripto de cara a este mes de octubre. Que empiece la primera mitad o incluso pudiendo llegar a los primeros 20 días siendo negativos para acabar repuntando y empezar ya el tramo de noviembre-diciembre con un repunte claro que ponga Bitcoin en zona de subida libre. Así que veremos, amigos. Yo al final intento dar lo mejor de mí. En ocasiones estamos acertados, en otras no, pero de eso va el negocio. De acertar y fallar, pero en un cómputo global salir ganando. Que paséis un feliz fin de semana y nos vemos el domingo. ¡Chao, familia!